En el Santuario del Agua de la Virgen se realizarán dos sagradas eucaristías en los horarios de 6 y 7.30 de la mañana. En la Catedral de Santa Ana se oficiará la solemne eucaristía en honor a la Virgen de la Torcoroma, presidida por el señor obispo de la diócesis de Ocaña, Gabriel Ángel Villabaos, en la Catedral de Santa Ana a partir de las 10 de la mañana. Los sacerdotes Álvaro Bayona y William Pérez entregan recomendaciones especiales en las celebraciones eucarísticas y la procesión en honor a la Virgen Morena. Lo más seguro es traer el paraguas por si no llueve y eso en completo orden, ir rezando, acompañando la oración, la meditación, para que todo fluya de manera ordenada, ya que hay muchas personas devotas de la Virgen que esperan este espacio para acompañarla, van ancianos, van niños, entonces tener cuidado. El pueblo de Ocaña es muy fiel, fervoroso, respetuoso ante estas cosas, entonces estamos convencidos de que va a salir perfecto todo lo que hasta ahora se ha organizado como logística. Pero este año tenemos una cosa muy particular, vamos a sacar el árbol antiguo que teníamos, porque es que tenemos dos joyas, este que mandamos a hacer para los 300 años y ahora el antiguo, entonces lo vamos a sacar este año y vamos a tener otro regalo de la Virgen, el obispo va a acompañar esa procesión. Una vez finalice la procesión en honor a la Virgen Morena, se hará el recibimiento y la Sagrada Eucaristía en la Capilla de la Torcoroma. El domingo se oficiará la Santa Misa a las 10 de la mañana en el Santuario del Agua de la Virgen.